Tal día como hoy, un 21 de mayo de 2015, sobre las 7 de la tarde, Geometry Dash, un juego poco conocido, fue subido a un canal, el cual consiguió popularizar el juego y hacer que llegara hasta los confines de la humanidad. Estamos hablando del 21 de mayo de 2014, día en el que de Grefg subió Geometry Dash, el cual inspiró a muchos a jugar Geometry Dash. Y hoy, también, 21 de mayo de 2015, llevo exactamente un año, exacto, desde que jugué por primera vez a este simple juego de saltos, hasta acercarnos al presente, donde llegamos a los 100.000 suscriptores. ¡Hey chavales! Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi juego favorito. Después de este hito, la comunidad empezó a crecer, a crear nuevos niveles, a crear nuevos retos, superando dificultades sobrehumanas, llegando a niveles de rabia y de enfados. ¡No! Hoy, sin duda, es un día de agradecer. De agradecer principalmente a Grefg, no por ser simplemente un fanboy suyo, sino porque si él no hubiera subido el vídeo, nunca hubiera conocido a Geometry Dash. Ahora ya no es tan influente en mí, pero, si no hubiera sido por eso, seguramente la comunidad de Geometry Dash nunca hubiera aparecido. Guitar lo subió de los primeros, pero este fue el gran cambio. Así que hoy, día 21 de mayo, quiero que sepáis todos que está proclamado como el día de Geometry Dash, mundialmente. Desde el primer nivel hasta el último, todos pasados, ha sido un largo año, pero se ha hecho corto, gracias a Geometry Dash. Muy buena la comunidad, gracias a todos por estar ahí, por ayudar a crecer el juego, porque simplemente, vosotros valéis incluso más que el propio creador. Sin vosotros, no existiría Geometry Dash. Sin vosotros, no existiría Geometry Dash. Gracias. 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 Gracias.